soy tizos no acordaba que tenía una linterna este está roto garrí no hola soy tizos bienvenidos a un nuevo capítulo de garris mod y el mod de los mod donde como siempre puedes poder haremos un poco con así a los randos en todo y tal pero bueno no tanto destino y el primer mapa que vamos a ver hoy es el gm chernobyl inside chernobyl lo pone la imagen pues eso como antes ahora que así me va para adentro me está cargando todavía pero me fijo acá salió ese cartel y con arriba a la izquierda que pone garris mod chernobyl y es zambos 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 al ritmo tiene zambos nina 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 zambos zambos tenis sanboz que me da cuenta que una planta de ésta sin científicos pues no lo mismo ha salido un poco son enanas sí sí eres enana mira eres enana tú también mira ahí hay un enano como tú mira otros dos científicos enanos hola nana hola nana una distinción abuelete no no hay mucha edad bueno el amor no tiene edad bueno no si y esta Western esta bloqueada y esta tabla está bloqueada y esta esta bloqueada y esta también está bloqueada y esta también está bloqueada y esta también está bloqueada pero que esta no esté bloqueada Bueno, ya que no podemos ir por aquí Una convención de científicos enanos Oh yeah Muchas las puertas Vamos a intentar abrirlas Bloqueada 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 Y allí A ver, por allí no vamos a poder ir O si, no lo sé A ver Esta puerta después de que el reactor sea destruido Por aquí se me llama mapa Pero como se llega ahí Que el reactor sea destruido Que tengo que destruir el reactor El reactor, el reactor no El reactor No lo sé Yo creo que el key de la cuestión está aquí Que hay que tocar botones Botón ya, pero ¿Qué ha pasado? Hay que apagar la luz Qué susto me da ¿Dónde está el botón de la luz? Uh, ¿qué ha pasado? No, no La puerta de antes pero corriendo Porque creo que lo ha liado parda ¿Podríamos pasar? No, no No, no Todavía no ha sido destruido No sé qué hacer Tengo miedo ¿Cómo se sale de aquí? No sé Pero que la empresa Esto me daba miedo Uh Todo así Un gráfico Eso Seguro que es malo A ver, a ver Que no conté el pánico Vamos a dar a estos botones No pasa nada Dale a todos los botones Teaser Que puedas Por aquí Por ahí Dale la luz Está por aquí No lo sé Uh Eso no hay una palanca Yo qué sé Voy a morir Uh Que no me acordaba Que tenía una linterna Este está roto Ah, vale, vale Ah, estos botones Con tranquilidad No hay más botones que dan He dado todos los botones Ya No sé Por aquí Ah, no Esto no lo he dado A mí me ha vuelto La luz Oh Pero sigue la sirena Oh Voy a seguir dando botones Nada Le he dado todos los botones Y ahora peor Porque suena Pip, pip, pip Mira ahí Hay unas cámaras Mira Qué curioso Porque suena Pip, pip, pip No lo sé Mira, fíjate Aquí hay otras cámaras Son las mismas que allí Muchas luces Muchos todos Pero no sé Cómo funciona Aquí No va a parar nada No funciona nada Mira aquí también Hay cámaras No Oh Fuera, fuera Los científicos Se han ido Cuanto han oído Meh, meh Han seguido corriendo Todos, cobardes Nada Ya le he dado A todos los botones Habido por haber Esto seguro No se abre Si hacemos trampa Y ya Va Dando la V Ah, pero esto No me deja moverme Por ahora Sí Así se me deja Tiene otra puerta Entonces se abrirá No puedo ir por ahí Por dónde voy Entonces Y la puerta Desaparecida No, no, sigue ahí Es todo un misterio Voy probando A ver Bloqueada 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 Ah, esto se abre Oh, oh, oh Radiación, radiación Radiación, radiación Esta estará Bloqueada Necesito un traje Bloqueada O algo Y bloqueada Es por allí Está claro Esta parte Solo la podemos ver Con trampas Porque mira La que hay ahí liada Si me acerco mucho Me da radiación Hay otro pasillo Por allí Listo No lo sé Oye, dónde salimos Si esto es En muchas partes ¿Y por dónde se entra aquí? Si no hay puerta No se engañan, eh Con este mapa, eh Que hay una otra cosa ¿A qué será lo que se vea desde ahí? Vale Que lo han hecho en otro lado Cuánto más cerca Que voy a morir, ¿no? Ya te digo Bueno, si estoy fuera del mapa No Oh Oh, esto es un infierno Bueno, yo creo que ya hemos visto Todo el mapa Así o sí No, así que toca Como no morir Venga Vamos palmenos Y vamos con el siguiente mapa Gemi Seguriti Seguriti Sí, Seguriti Son esta Seguriti Sí, es Seguriti Son ahí Vamos pa' dentro Mira, con el otro Es un Zambos Zambos Es un Zambos Seguriti Son ahí También es un Zambos 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 Es un Zambos Cárrimos Tiene Zambos Ya estamos Estados En la Seguriti Son ahí Administración Oye Pues no estoy solo Hay gente Eh Hola ¿Cómo que Prima? ¿Cómo que Prima? No, yo no soy Prima ¿Te gusta mi bocina? También tengo una granada limonera ¿Te gusta? Toma Para ti Oh, pobrecico científico Me gustaban más Los científicos enanos Del otro mapa Estos son normales No tendrán problemas En la vida Como un trabajo aquí En la Seguriti Zones Toma Seguro que no tenéis Es una granada limonera Para ti Oh, la que liado La tontería de la granada limonera No sé si aquí se puede entrar No, no Esto ya directamente La administración Es una ¿Cómo que decirlo? No hay nadie dentro No hay nadie dentro Una portada No Una foto No lo sé Que Que el portado Pido por muchas dudas Que tengas en la vida No hay nada Mejor que una granada limonera Hasta luego Lucas La mía La mía La mía La mía Mira cómo se va Bueno No salió para nada La granada limonera Es que así Si hay uno por ahí saltando Estaba saltando Que te he visto Tú, tú, tú Y ahora estás ahí Blogueado con la pared Pues toma No corráis Que peor Pero está pisando el césped Y acaba de saltar Que no piséis el césped No piséis el césped Que no Uy Qué malo eres Pues sí Es un científico indefenso Y no puede ni matarlo Y encima se usa el césped Mira, te huye Muere Muere Lo que me ha costado Un día Una metralleta No veo dónde disparo Es un poco al azar Tirar para acá no Máximo No está muy bien Diseñada esta metralleta Pues no ven nada Se me deja muy raro La verdad Bueno, dejémosla Este que parece chiquito La calza No puede No, no Si puedes Vas a poder morir Que me va de otro Pues para moverse Muy chiquito Menos saltos que pega Que no huyas Mira, le doy la espalda Ahora Así mejor ¿Esto qué es? Oigo gritos por allí De desesperación Vamos allá Ya reina el silencio La security zone Pues eso que me cargaba a todos Lo que pasa Me ha encontrado esto ¿Qué es? Se puede coger No Eso después de empujarse No No tiene mucha utilidad Está aquí Pero se mueve Si lo empujas No sé qué es Mira ahí Una víctima Ahí Digo Con la sangrita Ah no Que la calvata Pues creo que esto Es todo el mapa Chiquitico Sales aquí A la administración Que no sirve para nada Como en la mayoría De muchos sitios Por ahí no hay salida Por ahí no hay salida Por ahí Nada Está la metralleta Hay nada Un balconcito Aquí otra metralleta Supongo así Y luego ya bajas Por aquí Por el medio Por ejemplo Y llegas aquí Nada Y eso de por allí Otro balconcito Aquí Otro balconcito Un balconcito Esto tiene toda la pinta De ser un mapa De jugar unos contra otros Que ahí sí que debe estar guay Tienes aquí ¿Quién? Venga Venga Pero había espaneado Unos pocos científicos Allí Y ya no parto Ahí hay uno Y que le vamos a dar Con la granada A la moneda Oh que malo eres Mira otra Con la caída Nada Esta granada limonera No Muy mal tiza Eres malísimo Mira mejor Método tradicional Mira 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 Es una conjunción No pero no la he matado Voy a poner Muere Muere Lo que pasa Es que no tengo El arma adecuada Vamos a ver Ahí está Ahí está Ahí está Sí Uy va Se me han escapado Los tiros No, no Pero yo quiero Ahí Ahora Eso es efectividad Esto está mejor El frango tirador ¿Dónde estás? Sí, sí, sí Con esto no te me vas a escapar Porque se ha escondido Ahí detrás El tío No sabe nada Mira aquí Ahora Yo creo que ya ¿No? Que para confirmar Mi palabra He hecho una poca de trampa Y esto es el mapa Por debajo Ahí los han tres hijos Y no, no hay más mapa Es lo que se ve Esto de aquí Así que nada Vamos a salir al menú Y ya nos vamos Pues esto Pues 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 esto es todo amigos Aquí lo vamos a dejar Y nos vemos en próximos En capítulos De carisma Dos mods De los mods Poco más que decir Que mira Ah bueno Hay un problema Está bien Porque los problemas Te dan como solucionarlo Desactivar Pues nada Mira por ejemplo O desinstalar mejor Vamos pues Pues esto Hasta el próximo video Hasta luego Gracias por ver el video Dale al me gusta Comenta A tus amigos Y en los comentarios Pásate y comparte El resto de videos Del canal Sígueme En las redes sociales Y suscríbete Muñecos Propagar la palabra De la tiza Bye bye Ya estamos un ratito Garry Moñecos Moñecos ¡Gracias!